Vamos a hablar sobre las repercusiones, vamos a meternos en otro tema, sobre las repercusiones en la UCR, por eso convocamos a la licenciada Ana Costa Akenbra, que es diputada provincial de la UCR. Licenciada Akenbra, ¿cómo le va? Muy buen día. Walter Ayala la saluda, aquí de este lado con mi compañero Valo Trinidad. Buenos días, Walter y Osvaldo, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Licenciada diputada, le quiero consultar, ¿cuál es su visión? ¿Qué piensa usted después de la decisión que tomó Ricardo Alfonsín de irse al partido? La verdad me parece lo más sensato de todo lo que hizo en el último tiempo. Cuando uno se aleja ideológicamente de un espacio político y empieza a transitar otros caminos, lo que tiene que hacer es justamente renunciar a esa afiliación. Me parece que en el último rastro de dignidad que le podía quedar y para honrar la memoria de su padre está bien que haya renunciado a la afiliación, porque hace mucho tiempo ya esta persona no comulga con las ideas y los ideales del radicalismo, ¿no? Bueno, diputada, también tenemos que tener en cuenta que él también justamente justifica su salida diciendo que la Unión Cívica Radical se alejó de lo que era originalmente la ideología. Y él mantiene la originalidad de sus convicciones. Claro, bueno, pero si la originalidad de sus convicciones es aliarse al kirchnerismo, me parece que el que tiene una postura errada es él, no los que seguimos militando de este lado. Nosotros desde la UCR, desde el radicalismo, seguimos militando los mismos ideales que tienen que ver con la defensa de los derechos de la república, de las instituciones y de un gobierno que respete justamente todo lo que tiene que ver con la democracia y la república, que es todo lo contrario a lo que él apoyó en el último tiempo, por eso. ¿Usted piensa que es mejor aliarse...? Es una postura, a ver, me parece que es una postura simplista, digamos, y de poca autocrítica cuando uno se va de un espacio político porque decide hacer alianzas con otras personas o seguir sus propios intereses que son personales, que no tienen nada que ver con los intereses colectivos que persigue el partido. Echarle la culpa a los otros porque vos te fuiste y te aligaste con Alberto y con el kirchnerismo, entonces hay que asumir nada más que él tiene otra forma de pensar la política y que actúe en consecuencia. En ese sentido, como usted dice, hablar de intereses personales y todo lo demás, ¿es mejor aliarse al mileísmo que al kirchnerismo? Digo, porque hay algunos diputados, como por ejemplo el caso de Loredo y otros más que se sumaron prácticamente, criticaron por ejemplo la ley de bases y demás, pero sin embargo levantaron la mano igual. ¿Qué piensa usted? A mí me parece que hay que hacer una diferenciación en una tarea legislativa donde uno puede, digamos, acompañar algunos puntos de una reforma porque considera que van a darle gobernabilidad a un presidente, aún con críticas o no, pero nosotros desde la UCR sentamos postura clara. Primero, cuando al momento de pedirnos desde el partido que nos pronunciemos a favor de uno de los dos candidatos que habían llegado al balotaje, nosotros mantuvimos la neutralidad, nos acusaron de tibio. Después, cuando algunos dirigentes en forma individual, porque cada uno puede tener su postura individual, decidieron hacer algunas declaraciones a favor de un candidato u otro, también nos criticaron por tomar partido. Cuando damos gobernabilidad, también nos critican por dar gobernabilidad o por apoyar algunas cosas. Cuando votamos en contra, nos critican por poner palos en la rueda. Entonces yo creo que es como una tradición, digamos, el tema de la crítica permanente al radicalismo, por el motivo que sea, digamos, porque acompañan algunos puntos o votan en general la ley base, entonces son mileístas. Votan algunos puntos en contra, no, no lo dejan. Pero pasa lo mismo también del otro lado, es decir, lo mismo pasa con el tema kirchnerismo, digo, o sea, siempre tiramos para un lado o para el otro. Ahora, ¿cuál es su postura con respecto al veto presidencial? Lo que recién acaba de hacer Milei con respecto a los jubilados, que fue justamente una propuesta del radicalismo. Mirá, a mí me parece que lo que está pasando con el presidente Milei es que se le están cayendo las caretas. Un presidente que llega al gobierno con un discurso anticasta y que resulta que ahora la casta son los jubilados, porque beta la reforma que va a permitir que los jubilados lleguen a fin de mes, porque no estamos pidiendo que los jubilados, no sé, compren departamentos en Puerto Madero. Estamos hablando de la diferencia entre llegar a fin de mes y comprar medicamentos y no llegar. Por otra parte, también se están desfinanciando las partidas de medicamentos y la cobertura del 100% de los medicamentos para los jubilados en el PAMI. Medicamentos que, a ver, aspirina. O sea, la aspirina dejó de tener cobertura 100% para nuestros jubilados. Entonces, ¿de qué política, digamos, anticasta me estás hablando, siendo que son los jubilados los que están pagando el ajuste? Nos está pagando la casta. Y me parece la verdad que el presidente Milley está pecando de una incoherencia y de una soberbia enorme porque se la pasa, digamos, en un pedestal, acusando a todo el mundo, los que no piensan como él, los que discurren, los que opinan diferente o los que plantean un debate pensando y viendo enemigos por todas partes. Ahora también, por decreto, resolvió el blindaje, digamos, y la falta de acceso a la información pública para algunos ítems de sus ministerios. Entonces, el discurso anticasta ahora se convierte en un ajuste brutal para los jubilados, en un blindaje de sus políticas, porque resulta que ahora que él está en el gobierno no quieren que sepa qué hace con la plata, dónde se van las reservas del Banco Central, en qué utiliza su presupuesto. Sí. Ahora, doctora, la última que le hago de mi parte, porque el tiempo acucia en radio, ¿no? Bueno, ¿usted no cree que las instituciones están siendo pisoteadas por este gobierno como este Miley, que está como ninguneando y en muchas ocasiones se convierte como un autócrata en lugar de un demócrata? Yo creo que Miley no se convierte en un autócrata, es y siempre ha sido un autócrata, solamente que ahora tiene o cree tener muchísimo poder. Las instituciones, lamentablemente, en Argentina han sido diezmadas, bastardeadas y ninguneadas hace ya muchísimo tiempo. Creo que lo que pasó también en el último mes con lo que salió a la luz del expresidente Alberto Fernández demuestra que poco importaban las instituciones y la investidura presidencial cuando un presidente en medio de una pandemia y todo lo que sucedió durante su gobierno a nivel mundial, social, económico, en materia de salud, él dedicaba su tiempo a estar de fiesta. Entonces, ¿de qué respeto por las instituciones estamos hablando? Si los últimos gobiernos han demostrado, digamos, que poco importa. Y Miley sigue con esa línea, con esa línea de autoritarismo, donde el debate no se plantea, donde la única idea es la validada por el Ejecutivo, y se olvida de que la Argentina es un país con división de poderes. Entonces, el presidente no tiene más poder que el cuerpo legislativo del Congreso y el Senado, porque también tienen representación. Y el presidente se olvida cuando acusa de casta al cuerpo legislativo que él también formó parte de ese cuerpo los dos últimos años. Bien, diputada, muchísimo. Y su vicepresidenta también. Y entonces, hay que saber también por qué uno llega a los lugares donde llega, por qué permanece y con qué fines. Lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles son los fines o quién acompaña al gobierno de Miley. y cuáles son los intereses que persigue. Muy bien, diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre usted tan amable por atendernos. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, licenciada. Muy amable. Hasta luego.